Juan Maranga, Mr. Worldwide, Here's the kids, History in the Making ¿Quieres que te lleve conmigo a la playa? Pide lo que quieras pero no te vayas No traigas la ropa, solo la toalla Vamos a matar, echa pa' acá Porque mi música te mueve así Y te libera de toda tensión Que sepa todo el mundo que fui yo El que te enseño a bailar reggaeton El ritmo nuevo que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor Si no se pega lento piensa en mí Sabes que en esto yo soy el mejor I'm a mover, shaker, go getter, hustler Don't stop, get it, get it, baby, trust me See those two women, yet he just met See those two women, yet he just left Up to the hotel room, you don't gotta be psyched I don't know what comes next Armandito que rico, ay, 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 chico Armandito es el tipo Conectado de España a Puerto Rico El dueño Miami Más blanquito que Sammy, me cago en los Grammys Pero chica, olvídate de eso, dame un beso y Echa pa' acá Porque mi música te mueve así Y te libera de toda tensión Que sepa todo el mundo que fui yo El que te enseño a bailar reggaeton El ritmo nuevo que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor Si no se pega lento, piensa en mí Sabes con esto, yo soy el mejor Holler than a new fajita, that's my mamacita Yeah! Me and her be smokin' reefer, she is such a eater RIP! 2 car, stop on Got your bitch, she ain't pickin' up the cell phone Early morning in the trap like fresh toast In the hood and I'm servin' up the elbows Bad, bad, oh, she bad Back, bad, oh, she bad I'ma put it in a Porsche She gon' ride like a sport Echa pa' acá Porque mi música te mueve así Y te libera de toda tensión Que sepa todo el mundo que fui yo El que te enseño a bailar reggaeton El ritmo nuevo que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor Si no se pega lento, piensa en mí Ya ves que en esto yo soy el mejor Jaj, jaja, jaja, jaja Porque mi música te mueve así Y te libera de toda tensión Que sepa todo el mundo que fui yo El que te enseño a bailar reggaeton El ritmo nuevo que se mete en ti Dile a tu novio que es un perdedor Si no se pega lento, piensa en mí Ves que en esto yo soy el mejor Oye! Red Bull! Richie K Juan Bagan It's a Vaca It's a Vaca